Hola, mi nombre es Antonio, soy park manager del pub Liverpool en Albacete, y esta es mi propuesta de aperitivo para el pub Guardian. En este caso hemos recreado una versión de un Negroni, en el que hemos tomado como protagonista Bonanto, es un aperitivo. Hemos usado también la cinebra mediterránea Gin Mare, tequila curado y cinar. Para la receta hemos usado estos cuatro ingredientes a partes iguales. El nombre del cóctel es el aperitivo del alebrije, un guiño también a la cultura mexicana, al tequila, curado en este caso. Y os invito a todos a que paséis por aquí, por Liverpool, y podáis degustarlo.